¡Uno! ¡Maridry! ¡Vamos, Trigger! ¡Ataca! Ha comenzado la ronda de desempate. Y Rey está explorando la zona. Tengo que probarle a Lee que no soy el mismo Bey luchador que cuando estaba en el equipo White Tiger. ¡Carra de tigre! ¡Ataca! ¿Cómo te atreves a insultarme? Creo que Lee esperaba más de su ex compañero y está mostrando su disgusto. ¡Cielos! ¡No! ¡Ataque del hacha! ¡Esa es la maniobra de Gary! ¡Oh, no! Lee está integrando las maniobras de sus compañeros a la batalla. Rey está tratando de evitar una gran persecución. Ese fue el ataque zarpazo de Mariah, estoy seguro. ¿Qué nueva maniobra podemos esperar de Lee? ¡Prepárense, chicos! ¡Eso va a dejar una gran marca! ¡El ataque del mono loco! ¿Dónde habrá aprendido todo eso? ¿Escuela de verano, clases nocturnas? Su maniobra típica es de nuestro pueblo. Y si Rey no nos hubiera dejado para irse a otro lugar, también las dominaría todas, como lo hace Lee. No hace falta decirlo. ¡Aún puede ganar! ¡Vente abajo! ¡Pamparrón! Rey, solo te estoy mostrando lo que pudiste haber aprendido. ¿En serio? Pero abandonaste a tus amigos y a tu familia para seguir otro camino. Lo mejor que puedo hacer por ti, viejo amigo, es asegurarme de que vuelvas a casa como un perdedor. Todo el plato se está desmoronando bajo el peso de mi ataque. ¡Que si fueras listo, arrojarías la toalla ahora!